Muy buenas gente, estamos en un nuevo video de Ark con Dario En el cuarto capitulo de la serie de Ark Y... Hoy... No se lo ponemos en el tercero Ha venido el tio de antes, Dario Para ver el veterano de los estados ¡Exacto! ¿Por qué el tipo de Augusto ataca? ¡Hombre! ¿Qué? Dime Dime Dios, ¿qué? ¿Qué dices? Ah si, el tio ese Dime 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 Hoy vamos a intentar Hola 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 Dime 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 ¿Dale? Dime 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 Vamos a poner nuestro primer raptor Darío, si con la volea pero no, ya esta, en vez de muy poquitas flechas, espero, no, si se duerme de 8 pero, venga vamos Darío, gracias No, no hace falta Pero no tenemos ningún tipo de locos al lado, no? Usted es otra tortuga Vamos a matar a la tortuga Ni yo, necesito fibra, paje y silen Vamos a matar a la tortuga Vamos a matar a la tortuga Yo me estoy haciendo, pues, sesenta y nueve, ¿verdad? No, es sesenta y nueve, no es diez Vale, ahora tengo sesenta y... bueno, es setenta ¿Qué dices? Pero, se no se ve nada Está aquí, está aquí, la tengo La ilumino Se supone que la he quemado Darío, tú vas con la antorcha y yo le disparo Que no se ve nada Darío, monta la antorcha Que yo no me voy a dar Que yo no me voy a dar Está tocada, eh Ya, 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 ya se ve Ya se ve, ya se ve Es que antes se veía una M ¿No ves? Está muy tocada Esto ya es a... Esto Sesenta Sesenta de Kirchner Ya está, ya tenemos para mi montura Sí, ya está Venga, vamos a casa Bueno, vamos a por un raptor ¿Por qué Darío? Ahí, llévame Y vamos con nuestros Petranodones Vale, suéltame Porque paso de darme ahí con las pirañas Vale, cógeme ahora Bueno Yo ¿Y ahora? Yo no tengo nada A ver, tengo 267 de piel Se da por aquí Porque a mi me parece que no tengo nada de peso Lo toco mucho Sube del peso A ver, tengo que ir el peso Para ver, para el máximo Sube del peso, vale Porque contigo ya tiene un montón de peso Dario Eh... Es que tú y yo tienes mucho peso Quítate toda la piedra Toda la madera Y toda la paja Que tengas Y todo el silencio No, la paja no tiene nada Pero el silencio La piedra y la madera, sí No, no, de dios Pues también suéltalo Que eso gasta mucho Aún tiene mucho, eh A ver Cógeme, a ver No, 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 no Va muy lento Eh, tira más cosas Ok Ok La agua lloviendo Si me mata una pilla ya Pues me mata Y ya está Hasta allá he ido Estoy en casa Bueno, hasta ahí Estoy bien. Vale, ya he llegado. No, ya tengo un montón. Creo que para los jefes. Necesito fibra. Necesito 125. Necesito 125. La voy, la cojo. Ah, ya sé quién tiene. Parasaurio. No, no tiene. Qué raro. No tiene, qué raro. Ya tengo 70. Ya lo estoy haciendo. Tiene mucho peso, pero de agua. Tiene mucho peso, pero de agua. Vamos a poner nuestro primer adaptor. ¿Me ves? Vamos. Vamos a meterlos por aquí. Ustedes son diplodocus. No, te lo voy a domesticar. ¿Dónde está el diplodocus? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero el Diplodocus, ah no, es que en las otras islas se investiga muy rápido, pero en esta A ver, es que el nivel es bastante bien Se investiga poco a poco el agua ¿Dónde estás, Darío? A ver, Darío ¿Ese pantalón de silicio? Me lo hemos construido Creo Ponle las rojas No, porque en este mundo va a tener las domesticaciones No, no, no Este se domestica poquito a poquito ¿Tienen varias rojas? No, sí, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 Paso donde este caldo. No, lo dejamos ahí. No, me paré justo en el Rector Alpha. No, 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 por favor, ¿qué es esto? ¿Qué nos sale? Me he tenido que salir de Petra, no me he dicho que me siga porque me he subido a la base. Mucho. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y adiós. Y adiós.